Hola que tal, mira su canal al estilo Chef Roger, el de hoy te traigo estas riquísimas tortitas Déjenme decirles que estas tortitas saben como si fueran carne de hamburguesa De hecho si quisieras hacerle una hamburguesa te va a quedar fenomenal Las puedes comer con alguna ensalada, con algún arroz Así que son super versátiles y deliciosas Ya verás que si no les dices a las demás personas que están hechas de lenteja No se van a enterar hasta el final Y ya saben que si les gusta la receta no se olviden dejar su pulgar arriba Usaremos una taza de lentejas, una taza de avena, un huevo, una calabaza, una zanahoria, un trozo de cebolla y un diente de ajo Además de sal y pimienta al gusto Remojamos las lentejas durante al menos una hora Ya remojadas escurrimos Y las coceremos en agua con sal durante unos 25 minutos hasta que estén bien cocidas Ya cocidas las drenaremos y aplastaremos Las reservamos Limpiaremos y pelaremos las zanahorias rallándolas finamente Del mismo modo rallaremos las calabazas Picaremos la cebolla y el diente de ajo muy finamente La avena la licuaremos hasta obtener una harina En una sartén sofreímos el ajo y la cebolla Luego agregamos la calabaza y zanahoria para sofreírlas también Mezclamos las verduras guisadas con las lentejas Añadimos la avena y mezclamos Ahora incorporamos el huevo batido Y dejamos reposar la mezcla en el refrigerador durante unos 30 minutos Una vez fría formaremos tortitas usando un poco de aceite en las manos para darles forma Cocinamos las tortitas en una sartén con un mínimo de aceite durante unos 5 minutos Volteamos y dejamos que se doren por abajo Ya que las tenemos bien doradas y cocidas las retiramos Para que esto no nos quede seco preparamos un aderezo sencillo Usaremos 2 cucharadas de crema 1 cucharadita de mostaza 2 cucharadas de mayonesa El jugo de medio limón Sal y pimienta al gusto Simplemente vamos a mezclar todo esto La mostaza, mayonesa, crema, sal, pimienta, jugo de limón Y al final un poco de perejil picado Ahora si presentamos las tortitas y así es como nos quedan Vean como se ven por dentro